...mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos. Algunas personas viven bajo la marca de Caín. Los hebreos marcaron sus puertas con sangre de cordero para proteger a sus primogénitos. Miles de hechos han marcado a la humanidad. Ellos, ellos, están marcados por la mercadotecnia. Roberto Monroy, marquetero de corazón, y Paco Drama, mercadólogo por error, son marcados. Marcado. Es momento de que tú quedes marcado. Comenzamos. Marcados. Buenos días a todos los marqueteros que nos escuchan el día de hoy, jueves 25 de octubre de 2018. Estamos una vez más con ustedes, transmitiendo completamente en vivo, desde el 107.9 FM Radio UDG Ocotlán. Les recordamos a todos los que quieran llamarnos, los teléfonos aquí en cabina, el 925-6019, y nuestra alada sin costo, 01800 633-8100. Y como todos los jueves, me acompaña el marquetero Roberto Monroy. Roberto, buenos días, ¿cómo estás? Hola Paco, buen día, ¿bien? Aquí, con mucho frío. Sí, ya está amaneciendo fresco, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aquí estamos nuevamente en vivo y coleando, con Mariala del Radio y nuestro amigo André, que están por allá en cabina, haciéndonos paro y produciendo este programa como todos los jueves, y pues sin ellos no sería posible, ¿verdad, Roberto? Así es, Paco. A Víctor ni lo mencionamos porque ni cuenta se da, entonces, si él está o no está, esto es posible. Solamente nos escucha como un fan más. Así es. Y bueno, al día de hoy vamos a estar hablando de un tema que yo creo que a la mayoría de los seres humanos y de los consumidores nos tiene bastante hartos y que ha inundado pues prácticamente todas las producciones habidas y por haber de todo tipo, que es precisamente lo que en marketing llamamos publicidad por emplazamiento. Esta técnica utilizada pues por muchas empresas para dar a conocer sus productos, utilizando como principal medio de comunicación o medio de promoción cualquier tipo de programa, película, telenovela o cualquier cosa que salga al aire y se pueda incluir ahí el producto para darlo a conocer y que las personas comiencen a verlo, ¿no, Roberto? Sí, Paco, como bien decías, o sea, series, videoclips, no sé, o sea, cualquier cosa, porque si bien es cierto la publicidad es intrusiva y molesta cuando de pronto quieres ver tu programa favorito y llega el comercial o quieres ver tu video de YouTube y no has pagado tu suscripción, pues te tienes que aguantar con los comerciales. Y bueno, pues una forma que ha hecho precisamente algunas empresas es insertar sus productos dentro del programa que estás viendo, ¿no? Exacto, para evitar. Bueno, en televisión hace muchos años cuando la televisión rifaba, pues se daba el conocido zapping, ¿no? Exacto, exacto, era para evitar eso. Cambiar los canales cuando comenzaban los comerciales y el típico consumidor que estaba en su cuarto viendo televisión con el control en la mano y en cuanto se iba a comerciales su programa empezaba a cambiarle a todo hasta encontrar otro contenido de su agrado o hasta que terminaran los comerciales del programa que estaba viendo para regresar a verlo. Y esta cuestión del zapping que llamamos se convirtió en un gran problema para las empresas. Exacto, y por eso viene esta cuestión del emplazamiento, ¿no? De marca. Así es que, bueno, por definición cuando hablamos de emplazar o lo que es el emplazamiento, muchas personas se van al significado que hay en el derecho, ¿no? En la cuestión judicial del emplazamiento de personas que es citar, bueno, según San Google, la definición de emplazar es citar a una persona en un lugar y un momento determinados, especialmente para que justifique determinada cosa. Pero, pues, en marketing cuando hablamos de emplazamiento, en este caso, si nos referimos a citar, pero en este caso una marca, dentro del contenido de alguna programación, pero no es solo como que esté la persona y llegue y haga una mención como los conductores de los programas de revista, por ejemplo, tipo Hoy o Venga la Alegría o ese tipo de programas, donde se hace una mención dentro del programa de algún producto, que obviamente es una mención pagada. O como en aquellos tiempos lo hiciera Adán Ramones, ¿no? Que en México se convirtió en la publicidad más cara aparecer con una mención en el programa de Otro Rollo. Ya hace algunos años cuando todo el mundo quería a Adán Ramones, ahora ya nadie lo quiere, nadie se fuera de él. Pero Otro Rollo fue un gran éxito en México, fue un programa que duró muchos años, fue un programa que inició en TV de paga, pero que después ya pasó a televisión abierta y se convirtió ahora sí que en la publicidad más costosa de nuestro país. El hecho que Adal te mencionara dentro de su programa, pero ahí no estamos hablando tanto de la publicidad por emplazamiento, que a veces lo podemos confundir, ¿no? Es como, y normalmente ellos los mencionan mucho porque son como el patrocinador, ¿no? Exacto. Que claro que en el emplazamiento también pueden ser patrocinadores, pero más bien es cómo interactúa la marca es lo que la hace diferente, ¿no? Sí, lo hace como más llevadero. No sé si por ahí los que nos escuchan vieron el último video musical de Katy Perry, de la canción Hey, 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 que dentro del comercial, bueno, es un comercial como medio victoriano, donde ella es como un tipo reina, María Antonieta, y está con todas sus doncellas y todo el personal, y de repente en el video aparecen los taquis fuego, que, o sea, nada tienen que hacer en el video, y ahí vemos como una publicidad por emplazamiento mal lograda, porque no, o sea, el concepto del producto no encaja con el concepto del video, no se relaciona absolutamente nada con la cantante en este caso, y parece un poquito fuera de lugar estar escuchando la canción de Katy Perry, y de repente dentro del video que estén comiendo taquis fuego, y es molesto. Hasta se te hace como absurdo que esté la marca ahí, ¿no? Exacto, porque estábamos hablando de una época acá como victoriana, de reyes y reyes, y de repente en vez de estar comiendo canapés o postres, un tazón lleno de taquis fuego, con la bolsa ahí, color morada muy característica de los taquis fuego, el color de la botana, del empaque, y pues obviamente salta mucho, y el consumidor que está viendo el video, o la persona que está viendo el video como que no entiende muy bien qué está pasando y qué están haciendo ahí los taquis, y lejos de funcionar, pues se critica bastante el video, y en este caso hace tanto fracasar la canción, como que la marca no sea recordada en lo más mínimo por el consumidor, ¿no? Exacto, mira que ahorita que mencionaste, no me acuerdo si eran los taquis fuego, ahorita precisamente estoy buscando, que ahí sí supieron ahora sí que emplazar bien la marca dentro de lo que fue el videoclip de David Guetta, Play Hard, no sé si te acuerdas que precisamente salen las botas tribal, y todo en una cárcel, las botas tribal, las de la punta, y bueno, a lo mejor la música pues es de un DJ y todo, pero el contexto de lo que es el videoclip, precisamente sí puede tener este, ¿cómo se dice? alusión pues a lo que están, o a la marca pues como tal de los taquis, pero bueno, no lo encuentro ahorita, pero ahora sí que tiene algo que ver con lo que es la marca, porque tiene tintes pues mexicanos, ¿no? alusivos a. Bueno, hay que recordar que por ejemplo en México, toda esta cuestión del tribal y las botas vinieron muy de este grupo de Monterrey. Exacto. Este tribal Monterrey creo que se llama, donde pues era como una cumbia electrónica, no sé qué género definir, pero que iba muy bien, ¿no? Precisamente así va el video. A lo mejor como David Guetta es electrónico, pues halló la manera ahí de cuadrar o de encajar los dos conceptos, tanto de la bota tribal que es vista como a lo mejor un producto populachero, con un género musical que no es tan populachero, o sea que si bien es masivo, es como otro segmento al que se dirigen, ¿no? Así es, así es. Y bueno, yo creo que esta cuestión de lo que estamos hablando del emplazamiento de marca también es como lo que mencionábamos, ¿no? De cómo interactúa la marca en la producción, ¿no? Hay ocasiones que quizá vemos en algunas películas que te aparece solamente como a lo lejos la tienda, ¿no? O sea, pero hay otras ocasiones, por ejemplo, donde realmente le dan este protagonismo al producto, ¿no? Como por ejemplo las Mac son muy dadas a parecer en muchas películas, ¿no? Y están con la Mac haciendo algún tipo de actividad, de operación, lo que tú quieras dependiendo de la película. Claro, cuando pagan, ¿no? Porque veíamos por ejemplo en iCarly que todos, este programa de Nickelodeon, que todos veíamos que la chica pues usaba una Mac, pero seguramente Mac no pagó y en lugar de una manzana había una pera. Una pera, cierto. O de repente vemos que le tapan el logotipo y pues eso es señal de que no está patrocinando o a veces no permitió aparecer en el programa porque no le combino, ¿no? También. Yo me acuerdo de esta película clásica de Stanley Kubrick de Odisea en el Espacio, creo que es Odisea 2001, algo así. No recuerdo el título exacto, pero en un inicio, bueno, es una película de ficción muy futurista donde querían que apareciera IBM como la máquina de la película, pero IBM no lo permitió que se utilizara la marca. Y entonces utilizó las letras anteriores a las letras de IBM. O sea, en lugar de la I utilizó la H, en lugar de la B utilizó la A y en lugar de la M utilizó la L. Y de ahí surgió el nombre de Hal. Hal, ¿ok? Ajá. Pero bueno, ahorita vamos a un corte de estación y volvemos para continuar hablando sobre publicidad por emplazamiento. Son marcados. Es momento de que tú quedes marcado. Marcados. Regresamos. Transmite Radio Universidad de Guadalajara. Los miércoles en Quinto Patio le abrimos las puertas de este espacio musical a la Asociación de Autores y Compositores de Ocotlán. Ay, qué lindo es Jalisco, tierra de charros y de folclor Y el lago de Chapada con su ribera es un estalendor Su amigo Javier de la Cruz le saluda y agradece su amable compañía. Once de la mañana por Radio Universidad de Guadalajara. Conoce tus derechos como audiencia de Canal 44, Señal Informativa y Radio UDG. Tengo derecho aquí en los contenidos. Se promueve el reconocimiento de las diversidades ideológicas, étnicas y culturales, así como la necesidad de que se les brinde atención y respeto. Si consideras que tu derecho ha sido vulnerado, la Defensoría de las Audiencias de esta universidad puede ayudarte. Escríbele al correo electrónico defensor.audiencias.udgtv.com La Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán, Eremso, te invita a formar parte de su comunidad estudiantil. Conoce nuestra oferta académica. Bachillerato General por competencias. Bachillerato Tecnológico Agropecuario. Tecnólogo Profesional Químico Industrial. Bachillerato Tecnológico en Enfermería. Y Tecnólogo Profesional en Mecánica Industrial. Para más información, visita la página del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. www.sems.udg.mx Señal Informativa es un sistema de noticias con un enfoque social. Ejercemos un periodismo plural. Porque aunque la noticia es una, sus voces son muchas. Y en nuestros noticieros, todas tienen cabida. En Señal Informativa, contamos con un equipo de más de 50 comunicadores. Entre reporteros, camarógrafos, productores, editores y redactores. Somos el único noticiero que cubre todo el estado de Jalisco a través de las ocho emisoras que conforman la red Radio Universidad de Guadalajara. Contamos además con corresponsales en las principales ciudades de México y servicios de agencias internacionales. Lo que nos permite producir un noticiero con enfoque regional, pero con cobertura nacional y mundial. De lunes a viernes, nuestras señales de televisión y radio transmiten cinco horas de noticias al día, divididas en tres turnos informativos. Estamos conscientes que la noticia no tiene horario. También contamos con Corte 44, que informa los acontecimientos en el momento que suceden. Nuestra trascendencia informativa radica en hacer un noticiero plural, objetivo y útil para nuestra sociedad. Señal Informativa. La calaca se dio cuenta que la radio no escuchabas. Por eso llegó hasta ti y que te mata patadas. En Radio UDG, hasta en la muerte, estamos cerca. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Son marcados. Es momento de que tú quedes marcado. Marcado. Regresamos. Regresamos. Y ya estamos de vuelta. Seguimos hablando de publicidad por emplazamiento. Que bueno, para todos los que no están muy familiarizados con este tema, la publicidad por emplazamiento también se conoce como emplazamiento publicitario, como posicionamiento de producto o, por el término en inglés, Roberto, se conoce como product placement. Y bueno, esto es una técnica publicitaria que, como decíamos un momento, consiste en la inserción de un producto, de una marca o de un mensaje dentro de la narrativa del programa. Ajá. Es decir, cuando yo estoy escribiendo el guión de mi película, el guión de mi telenovela, estoy haciendo, no sé qué se haga con los videojuegos, por ejemplo, incluyo ciertas marcas, incluyo ciertos productos para que formen parte de la narrativa y sean componentes que se utilizan dentro de lo que es el contenido del programa, ¿no? Ajá. O sea, para que quede un poquito más claro, podemos ver el ejemplo de James Bond. Ajá. Todas las películas de James Bond toda la vida han utilizado lo que es el product placement o la publicidad por emplazamiento con todos los artículos que James Bond utiliza. Ya sabemos todos qué marca de reloj es la que utiliza James Bond, qué tipo de coche utiliza James Bond, pero aquí vemos otro problema con la publicidad o de la publicidad por emplazamiento que siempre está en tela de juicio si funciona o no funciona. Exacto. Sin embargo, siguen haciendo grandes inversiones las empresas en esta técnica y pues sigue fungiendo, yo creo, como principal patrocinador de cualquier producto, de cualquier película. Pero en el caso de James Bond hay un fenómeno que a mí me llama mucho la atención porque la gente recuerda las marcas como el reloj de James Bond, el coche de James Bond, los zapatos de James Bond, el traje de James Bond. O sea, no menciona la marca. Pareciera que la marca es James Bond. Ajá. Porque recuerdan que lo usa James Bond, pero no recuerdan qué marca se está publicitando. Exacto. Y ahí tenemos otro problema u otra desventaja cuando quizá la narrativa o el programa que estamos utilizando pesa mucho más que la marca misma. Y en lugar de recordar la marca, pues recordamos el personaje o la película. O la película, claro. O donde se esté haciendo la publicidad por emplazamiento. Exacto. Y es que, como bien dices, a veces no es garantía, pues, ¿no?, del impacto. Pero algo que sí, este, pues funciona es el hecho de que, pues, es una película, es una grabación y que las veces que la veas, y si te gustó bastante, lo recomiendas, pues va a haber mucha gente que la va a ver, ¿no? Y precisamente va a haber la marca en eso. Algo que, fíjate, que estaba viendo es que dice que el emplazamiento se da de tres maneras. Un emplazamiento pasivo. Ajá. Que es cuando la marca, precisamente, no interactúa, sino que hay una toma muy corta de alguna escena en particular. Como vemos, que a veces aparece el letrero de alguna tienda o un producto, pero hasta ahí. O sea, que aparece, pero... Pero hasta ahí. Va caminando el protagonista. Exacto. Y está una tienda de X marca, ¿no? De Victoria, sí, creo que es la que se te ocurra, ¿no? Pero de ahí no pasa. De ahí no pasa. Y está el emplazamiento activo, que es precisamente donde aparece en una escena la marca y hay una interacción con ella, ¿no? O sea, ya si utilizas un coche, como bien decías, o una Mac, etcétera, ¿no? Y está el emplazamiento activo, pero este por mención, en donde a lo mejor llega el actor y te pide, me das una Coca-Cola. Entonces, ya hay una mención de la marca. Yo me acuerdo, fíjate, que esta novela, no sé por qué, en una ocasión me tocó ver una escena, o era un video en YouTube, no me acuerdo. El caso, ¿te acuerdas de esta novela? Que, bueno, fue muy famosa en Colombia, que se llamaba Betty la Fea. Ajá. Pero cuando la trajeron a México. La versión mexicana. La versión mexicana. La fea más bella era, ¿no? Exacto. Ajá. Utilizaron mucho el emplazamiento por marca. Yo me acuerdo una escena donde esta... Angélica Vale. Angélica Vale, ajá. Este, tomaba una barrita de fruta y hasta mencionaba ciertas cosas de la barrita, así que era muy saludable. O sea, ya... Ya cuando se hizo bonita, supongo. Y empezó a cuidar su alimentación. Sí, o sea, y ahí dije, órale, o sea, ya como dentro del guión incluso, hacen toda una mención de la marca hasta de los beneficios, ¿no? Yo recuerdo esta telenovela con Ana Brenda Contreras, creo que se llama, y Sergio Goydi, que era como el refrito de Te sigo amando, y se llamaba La que no sabía amar o algo así. El chiste es que a ella nadie la quería. Pero ella tenía una nana que se dedicaba como a hacer el aseo de la casa y la comida y no sé qué. Y entonces era muy gracioso porque dentro de la novela, en el guión de la telenovela, la nana mencionaba tostitos. Y salía siempre la marca tostitos así como acomodada de manera estratégica en la cocina. Ajá. Y entonces decía la nana, pues hoy voy a hacer un guacamole para comérnoslo con unos tostilocos porque están deliciosos y que no hay mejor totopo de maíz que el de tostitos y no sé qué. Ajá. O sea, pero dentro del guión mencionaba la marca y también estaba un emplazamiento pasivo porque, como era un pueblito, ya sabes que en los pueblitos hay una tiendita como que monopoliza toda la venta de productos del pueblo. Entonces, afuera siempre de la tiendita, cuando iba alguien a comprar algo en la telenovela, aparecía como un carrito de tostitos donde había una señora vendiendo como tostilocos, yo creo. Ajá. Eso que mencionábamos de los tacos, de los taquis y Katy Perry, ¿no? Ajá. Porque aquí, pues, está afuera de una tiendita donde, pues, es lógico que a lo mejor afuera de una tienda haya una señora vendiendo tostilocos, ¿no? Tostilocos, sí, claro. Entonces, todo bien acomodado y aunque no se hacía mención a la marca, aparecía la marca dentro de la telenovela como un elemento repetitivo porque, digo, a la tiendita iba mucha gente durante toda la telenovela. Entonces, durante toda la telenovela, además de que la nana cocinaba con tostitos para comerse el guacamole, pues, aparecía el carrito afuera de la tiendita, ¿no? Sí, y es eso, ¿no? O sea, realmente, claro que aquí, de pronto, dependiendo la producción y eso, es la cantidad de lana que le están invirtiendo las marcas para aparecer en ello, ¿no? Yo creo que una de las marcas, este, en cuestión de automóviles, que yo creo que le ha de haber invertido un lanonón, ha sido esta, ¿es Chevrolet la que aparece en Transformers? Es Chevrolet que aparece, creo que sí, ¿no? Sí, Camaro es de Chevrolet, ¿no? O sea, y si te fijas, los autos son los que se convierten en los robots y la fregada, o sea, la marca está en todo. O como estas películas de Rápido y Furioso, donde se llaman los Mini Coopers, o no me acuerdo. No, los Mini Coopers salieron en una película que se llama La Gran Estafa. Algo así, bueno. O La Estafa Maestra. No soy muy fan de ese tipo de películas. Con Charlize Theron, ¿no? Ajá. Que todos iban en Mini Coopers al final. Exacto, exacto. Sí, sí, me acuerdo. En inglés se llama The Italian Job. Ah, ok. Pero pues la traducción no tiene nada que ver, entonces el nombre en español no lo recuerdo bien, pero creo que es La Estafa Maestra, o La Gran Estafa, o algo, alguien estafaron. Y entonces es ahí donde realmente ves que, como dices, de principio a fin está la marca, ¿no? Claro. Y está de una manera activa, etcétera, y bueno. Interactuando. Y a veces es incluso un personaje importante de la historia. Porque sin la marca, a lo mejor la película no sería la misma. Ajá. O no se lograría, no sé, el objetivo de lo que quiere ser el protagonista, o qué sé yo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, de Transformers, pues es una película con una taquilla mundial impresionante. Exacto. Varias películas de la franquicia han pasado los mil millones de dólares a nivel mundial. Entonces es un montón de gente la que va al cine, ve la película y está interactuando con la marca. Y claro que, pues recuerda la marca. Y aquí es donde decíamos que se puede dar el problema, ¿no? Que realmente la recuerden como Chevrolet o la recuerden como la marca de Transformers. De Transformers. Y entonces ahí la publicidad por emplazamiento, pues pierde su sentido, pierde su objetivo. Y es cuando, pues, no funciona. Exacto, exacto. Y hay ocasiones que yo creo que donde más, bueno, tengo como que más, este, vivido el recuerdo de donde he visto más emplazamientos de marca ha sido en Transformers. Entonces, de pronto te aparece, creo que, me acuerdo que aparece Victoria's Secret, así de fondo como emplazamiento pasivo. Y montón de marcas, o sea, así como que se ocupaban mucha lana para producir una película. Como que sí, como que sí. Sí. Pero bueno, los que nos están escuchando, ¿qué opinan de la publicidad por emplazamiento? ¿Recuerdan alguna que les haya gustado? Sí, que lo digan. Alguna que les haya molestado. Si alguien, pues, está escuchando, viéndonos a través de Facebook, desde la página de Radio UDG Ocotlano, desde la página de Marcados, pues, igual, por ahí pónganos un mensaje, échenos una llamada ahí a la cabina, que Mariala del Radio está bien pendiente de los teléfonos para pasarnos sus mensajes. Les recuerdo, 925-6019 y nuestra alada sin costo, 0-1-800-633-8100. Transmitimos completamente en vivo desde el 107.9 FM Radio UDG Ocotlano y a través de las páginas de Facebook de Radio UDG Ocotlano y de la página de Marcados. Y, bueno, en México nos hemos caracterizado por utilizar mucho la publicidad por emplazamiento en las telenovelas, que incluso han patrocinado telenovelas completas y que seguramente le han metido un dineral a las telenovelas. Pero vamos a un corte de estación y regresamos para seguir hablando de las telenovelas en México. Es momento de que tú quedes marcado, marcado. Regresamos. Transmite XHUGO 107.9 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Con 2.000 watts de potencia desde Avenida Universidad Número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Este lunes a las 10 voy a... Este lunes a las 10 me invitaron a... Este lunes a las 10 desayuno con... Este lunes a las 10 le llamo a... Los lunes desde las 10. Es momento de escuchar Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos los lunes en punto de las 10 de la mañana por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Ven, te invitamos a entrar a nuestro quinto patio. Las puertas están abiertas de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Quinto patio en Radio Universidad de Guadalajara. Por vivir en quinto patio. Con nuevas autopistas y carreteras, México está mejor comunicado. Como el Arco Norte Tramo Gilotepeca-Tlacomulco, que complementa el libramiento más grande de México, con sus 223 kilómetros de longitud. Con esta obra enlazamos los corredores México-Nogales, México-Nuevo Laredo y México-Puebla-Progreso. Haciendo más eficiente el traslado de personas y bienes. Unidos, haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. Mejoramos los trenes de carga, que ahora son más eficientes y a menor costo. Un ejemplo es el nuevo libramiento ferroviario de Durango de 26.6 kilómetros y tres interconexiones, que agiliza la circulación y aumenta la seguridad al evitar el paso del tren por la ciudad. Así, Durango es ya un relevante punto logístico en el noroeste del país, que beneficia la economía regional y genera empleos. Unidos, haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. Yo creo que es el culmen de todas las violencias y de la tragedia que vivimos en la entidad con estos crímenes, ¿no? Contra las mujeres. En vigor en todo el país, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de legalizar el matrimonio entre personas de los mismos sexos. No podemos hablar de hombres, sino que hay que hablar de hombres en plural, porque abarca muchas realidades. La frecuencia radiofónica se diversifica con Sórico, sin género de dudas. Acompaña a Guadalupe Ramos Ponce a descifrar el mundo de los feminismos, la masculinidad y la diversidad sexual. Un espacio donde nada es normal. Todos los sábados a las 19 horas por Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía Este programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos. Son marcados, es momento de que tú quedes marcado, marcado. Regresamos. 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 Y a mucha honra, Mariela del barrio soy. La que después la quedó resona, que ni pa' cambiar su suerte Que su barrio querido se fue a poder comer Y a mucha honra, María la del barrio soy La que chamaca locamente se enamoró Y por curar dolencias, se desquició Cuando la dejó María María la del barrio, no lo llores más María María la del barrio, por tu amor él regresará María María la del barrio, no lo llores más María María la del barrio, por tu amor él regresará Y a mucha honra, María la del barrio soy La que se invitó a su hijo abandonó Y para cubrir este pecado En su secreto lo convirtió Señor, perdóname, Señor María, María, la del barrio No lo llores más María, María, la del barrio Por tu amor él regresará María, María, la del barrio Que de su barrio, querido, se fue para poder comer Dejó a Totonirco y se vino a estudiar periodismo a Caocotlán Deberíamos hacer una versión adaptada Sí, luego vemos con alguien que cante Que nos ayude a grabarle su tema Su jingle personal Para hacerle promoción Pero bueno, también viene muy a Doc Escuchar este tema de una telenovela mexicana Porque deseamos hace un momento Y nos comentaba por ahí nuestro amigo André De telenovelas como Alebrijes y Rebujos Por ejemplo, esta telenovela que se hizo con niños Que salieron de Código Fama El programa de canto infantil Que produjo Televisa hace algunos años Y dice que si nos acordábamos Como los niños se la pasaban Comiendo escuincles toda la novela Durante toda la novela Como que no comían otra cosa No hay vegetales No hay carnes No hay nada más que escuincles Y ellos desayunaban, comían y cenaban escuincles Y lo curioso, Roberto, no sé si recuerdas Que de verdad O sea, salía el niño abriendo los escuincles Preparándoselos Y comiéndoselos frente a la cámara Y bueno, era un furor Entre sus amiguitos de la telenovela Donde todos querían escuincles Y era como si fuera el top de las chucherías En la telenovela Y ahora sí que como decías La marca interactuaba con los integrantes Y formaba parte de la narrativa de la telenovela Así como vimos otras telenovelas mexicanas Como esta de Arad de la Torre Donde salía de ¿Cómo se llama? Una familia con suerte Que se apellidaba López Sí, creo Algo así Y que era director de Abón Entonces Sí, algo así me acuerdo La familia trabaja Él era director como ejecutivo de Abón Y él administraba la empresa a nivel nacional o mundial O no sé cómo Porque conoció a la dueña Y la dueña le heredó la compañía Y le dijo Tú hazte cargo porque me caes muy bien Y el señor Pues de ser un pobre diablo Pasó a ser el mero mero de Abón Entonces Él en la telenovela Llegaba a las oficinas de Abón Se sentaba en su escritorio de Abón Y todo el tiempo se hablaba de Abón Durante toda la telenovela Al igual que en la otra telenovela También de Televisa Donde aparecía Pedro Fernández Ah, sí, eso me estaba acordando Que la patrocinaba Ford Y que incluso trabajaban En una agencia de coches de Ford Y se conocieron en la agencia Porque obviamente nos referimos A que forma parte de la narrativa Porque esa novela sí la vi Cuando yo era novelero Eso sí me acuerdo Pero tiene un accidente Y tatí cantoral con Pedro Fernández En la carretera Cuernavaca Él no le puede pagar Y ella le dice Pues vente a trabajar a la agencia Ford Yo te voy a dar un trabajo Para que puedas ganar dinero Y me puedas pagar la deuda Que tienes conmigo Y entonces durante toda la telenovela Aparece la marca en la telenovela Y supongo yo Que gran parte de la telenovela Fue financiada por la marca Porque no es así como que Ay, vente Ford Necesito una marca de coches Así es Porque podrían haber puesto O inventarse una marca ficticia Exacto Pero es algo muy común en México Y bueno, México se ha caracterizado Por muchos años Por la producción de telenovelas Exacto Que en entretenimiento Yo creo que es lo que abunda En nuestro país Sí Y un producto que hasta es exportado ¿No? A otros países Exacto Y fíjate que algo que estaba checando Es que Mencionan que el emplazamiento También puede ser parte del arte No sé Como Andy Warhol Lleves que de pronto Utilizó mucho la La cuestión de las Estas sopas Campbell Ajá Como parte de su arte Pero ¿Sabes qué Paco? También Las caricaturas Sobre todo Los Simpsons Ahí hubo también Este Emplazamientos Busqué ahorita unas imágenes Y precisamente aparece Starbucks Aparece Facebook Aparece KFS Que es este Kentucky Kentucky Fried Chicken Y han aparecido un montón Creo que estas cervezas Y eso ¿No? Hasta actores Actrices Sí, sí, sí Cantantes Exacto Y bueno Yo creo que esa cuestión Que mencionas del decorado Se menciona O del arte Se refiere a No sé si alguna vez Viste American Idol No No Realmente no Bueno que estaban American Idol es un programa musical Donde están Creo que eran como tres jueces Tres o cuatro jueces Y entonces Pues ellos Los patrocinaba Por ejemplo Coca-Cola Y todo el tiempo Aparecían con un vaso grande De Coca-Cola Durante todo el programa Los patrocinaba también Creo que era Ford Ford o Chevrolet No sé cuál Y una compañía De servicios telefónicos Que No recuerdo si era NT&T O sea Para que veas que no funciona Porque no me acuerdo Ni cuáles eran Pero el chiste es que La escenografía Por ejemplo Tenía que ver con Coca-Cola Y de repente O sea El logotipo de Coca-Cola Estaba presente Como en toda la escenografía Y formaba parte Del programa Entonces Durante todo el programa Estabas viendo el logotipo Estabas viendo la marca Había una exposición completa De principio a fin De las marcas Que patrocinaban Y está documentado Que en el libro De Biology O Compradicción De Martin Lindstrom Donde habla sobre Neuromarketing Si funciona o no funciona La publicidad Por emplazamiento Y toma como referencia El programa De American Idol Y dice Por ejemplo Quien estaba más expuesto Obviamente era Coca-Cola Entonces El mayor nivel de recordación Era hacia Coca-Cola Porque estaba en todos lados ¿No? Porque no puedes poner Camionetas pegadas En la pared Durante todo el programa Pero si puedes poner Una camioneta Ford En la escenografía A lo mejor Va a ser el premio Que se va a ganar El que resulte victorioso Del programa Y durante todo el programa Estás viendo la camioneta Se está haciendo mención De la marca Ford Pero quien menos Era recordado Era la compañía telefónica Porque la compañía telefónica Como que no había manera De introducirla en Y entonces Solo se hacía mención De ella En los supers Que se colocan Bajo la pantalla Donde decía Llama para apoyar A fulanito Y el logotipo De la compañía telefónica O cada que se hacía mención De que votaran Pues se mencionaba La compañía telefónica Y era la que menos recordaban Y de ahí Comenzó a ponerse En tela de juicio Si valía o no valía la pena Invertir en publicidad Por emplazamiento Por emplazamiento Porque el nivel de recordación No era tan Tan grande Exacto Bueno Sí Y fíjate Que también Otra de las O de las cuestiones En donde también Ha habido emplazamiento Son los videojuegos Los videojuegos También se han Prestado Para Para hacer Este tipo De emplazamiento Y de pronto Pues llegas a ver Ahí marcas Este muy comerciales Y bueno Depende del tipo De videojuego Claro Yo no he sido muy fan De los videojuegos Pero Este No se me viene uno a la mente En particular Pues el FIFA O sea digo FIFA es Del ejemplo más claro De publicidad Por emplazamiento Porque yo tampoco Juego el FIFA Pero Todos mis Amigos Que son gamers Y que les gusta Yo creo que es uno De los juegos Que más les Les agrada Porque México Como bien sabemos Es un país futbolero Y pues Les encanta jugar FIFA Hacer torneos Del Del FIFA Y el FIFA Como tal Es una organización Es una marca Muy valiosa A nivel mundial Que organiza Uno de los eventos Más deportivos De los eventos Deportivos Más importantes A nivel mundial Que es el Pues el mundial De De fútbol Soccer Y que obviamente Pues la marca Está presente Durante todo el videojuego Y no sé Si por ahí Alguien está Escuchando Y ha jugado El FIFA Supongo que Los jugadores Pues deben de traer A lo mejor La marca Del jersey Oficial De las selecciones De los diferentes Países Que a lo mejor Está hecha Por Nike Por Adidas Por Puma O por cualquiera De las marcas Que suelen Patrocinar Los uniformes De los jugadores Exacto Sí Y mira Este Yo creo que Es Realmente Es interesante A mí Sí me gusta El emplazamiento Se me hace Este Lo menos intrusivo Que ver Un Un comercial Porque precisamente Estás viendo Una película Que Bueno Quizá te guste O una serie O lo que tú quieras Y bueno El producto La marca aparece Pero Sin Hasta A veces Lo hacen Hasta Hasta cómico Me acuerdo Como en la película Esta de Donde sale La marca Esta de UPS Que es de Mensajería Ajá En Percy Jackson Exacto Que trabajaba Ahí alguien Ándale Sí Y este Y lo hacen divertido No No es algo Que Que de pronto Te cause un rechazo Y para mí Se me hace eso Bastante positivo Pues para Para una marca ¿No? Claro Porque ahí está bien Incluido En la narrativa Exacto Ajá Pero bueno Continuamos hablando De este tema Regresando de Nuestro último Corte de estación Son Marcados Marcados Es momento De que tú Quedes Marcado Marcados Regresamos Regresamos Apelación Juicio Presunto Lauro Actas Careo Contra demanda Actuario Amparo Arresto Diligencia Fianza Conceptos jurídicos Explicados en un lenguaje sencillo Bajo la asesoría de Alma Jessica Velázquez Martes Martes Diez de la mañana Por Radio Universidad de Guadalajara Quinto Patio Música que convive en vecindad Amor mío Lunes a viernes Lunes a viernes 107.9 FM Radio Universidad de Guadalajara Quinto Patio Yo necesito Yo necesito amor, comprensión y ternura El quicio, asesoría psicológica al alcance de tu radio con Hugo Olveda y Norma González Todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana por Radio Universidad de Guadalajara El quicio Un, dos, tres por mí y por mi salud Un, dos, tres por mí y por mi pareja Un, dos, tres por mí y por mis amigos Si te escondes del VIH te puede encontrar el SIDA Ven a vías de vida Hazte la prueba de VIH y sífilis de forma gratuita, segura y confidencial Madero 836 Zona Centro Guadalajara Llama al 3614 5353 o 1668 1649 Entra ya a udgtv.com y descubre todo lo que tenemos para ti Disfruta de la señal totalmente digital y en vivo de Canal 44 En nuestra sección de grabados podrás ver a la hora que tú quieras algún capítulo de tu programa favorito Y no te pierdas ninguna de nuestras series consultando nuestra programación semanal En Radio UDG escucha en vivo alguna de nuestras ocho estaciones Entra en nuestra sección de podcast y selecciona de nuestros programas grabados el que quieras escuchar Minuto a minuto en la sección de señal informativa Podrás mantenerte informado con lo más relevante del acontecer local, nacional y mundial Canal 44, Radio UDG y señal informativa en udgtv.com Son marcados Es momento de que tú quedes marcado Marcado Regresamos Y bueno estamos de regreso ya en la recta final del programa Marcados Pero bueno seguimos con el emplazamiento de marca Y estábamos hablando de que el emplazamiento bueno lo vemos en telenovelas En películas En series En videojuegos En caricaturas Te acuerdas esta caricatura clásica del coyote y el correcaminos que estoy leyendo Estoy leyendo precisamente que la técnica del emplazamiento nació en Estados Unidos a principio de los años 30 La utilizaba todo el mundo cinematográfico como parte del desarrollo narrativo Sobre todo algunas comedias que fueron anteriores a la segunda guerra mundial Después de la guerra como se generó una desconfianza bastante grande suscitada por la publicidad Se remitió a la estrategia que se le llamó el fenómeno ACME El ACME reality Que consiste en inventar marcas de Como hacer una marca ficticia que viene a formar parte de una realidad Y que viene precisamente por la marca que utilizaba el coyote y el correcaminos Que se llamaba ACME Que se llamaba ACME De mala calidad, ¿no? Exacto Sí, o sea, realmente es súper interesante Sí, de veras, ahorita me acuerdo mucho de esa caricatura y de los productos ACME, ¿no? Ajá Cómo era muy particular en la serie de esa caricatura Y bueno, este Y fíjate que otra de las primeras Que también está en el libro de Biology de Martin Lindstrom Es el chocolate Reese's de Hershey's Que aparece en la película de E.T. Ah, sí, no Yo no me acuerdo la verdad No, 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 tampoco recuerdo Sí, sí había leído Pero al parecer El chocolate que quería usar Steven Spielberg en la película Eran los M&M's que pertenecen a Mars Pero Mars no quiso prestar el chocolate Mensos los de Mars Yo creo que todavía se siguen arrepintiendo Porque E.T. fue un éxito taquillero Que la gente no olvida Y que sigue viendo generación tras generación tras generación Ya se hizo un filme atemporal, yo creo Que todos estamos obligados a ver Y entonces como Mars no quiso Pues Hershey's dijo Yo sí quiero Yo sí quiero Utiliza los Reese's Y que los Reese's aparezcan como parte de la narrativa En la película de E.T., ¿no? Claro, y es la oportunidad que tuvo la marca De aparecer en una película tan taquillera Y tan famosa Y como dices, es una película temporal Que seguimos recordando Yo ya no la sigo viendo Ya la verdad Es una película que es bonita Pero hasta ahí No es una película que ya me llama la atención Pero no deja de tener todo este prestigio Claro Incluso me parece que en las de Terminator Aparecía también como emplazamiento pasivo Pepsi En una de las escenas Y el Ray-Ban, ¿no? Exacto Los lentes, ¿no? De este De Arnold De Arnold Ajá Los Ray-Ban Entonces son películas que pues todo el mundo recuerda ¿No? O Forrest Gump Forrest Gump Creo que eran Tenis De Nike Ajá Los de Nike Entonces, bueno, también otra de los tantos, ¿no? Pero ahora sí que es una apuesta En el sentido de que Pues no sabes que Qué tanto éxito va a tener la película, ¿no? O sea Al final de cuentas Tienes que apostar mucho pues quizá por el director Por el tipo de guión No sé Cualquier otro tipo de características Para que realmente tu marca pueda estar Y que realmente la marca se adapte Al contenido, ¿no? Claro que O sea, no va a ser perjudicial No sé si recuerdes este señor Morgan Spurlock Que hace documentales en Estados Unidos Y que hizo el documental de Super Size Me Donde le tiraba a McDonald's Ah, exacto Y que, bueno, él hizo un reto Donde durante un mes enterito Iba a desayunar, comer y cenar Únicamente productos que se vendían en McDonald's Desde el agua que tomaba El refresco Y todos los alimentos que comía Durante todo el mes Y este Iba a mostrar Pues cómo afectaba su salud Del consumir productos de McDonald's Que es algo que no es un secreto para nadie ¿No? Pero, o sea, por eso nadie lo come Todo el día y todos los días Porque, pues, sabes que no Pero Este Morgan Spurlock En el 2012 Lanzó un documental satírico Que se llama The Greatest Movie Ever Sold Y aborda precisamente el tema de la publicidad por emplazamiento Entonces, si alguien quiere ver un punto de vista Una opinión distinta Que seguramente va a atacar Lo que es la publicidad por emplazamiento Yo creo que colgándose de ese enfado O esa molestia de los consumidores De que Ya no somos libres en ningún sitio De los estímulos publicitarios Que nos puedan enviar por cualquier medio Porque ahora sí que donde vayamos Hay publicidad ¿No? Y entonces Esta película ¿Cómo se llama? The Greatest Movie Ever Sold Que creo que es la Mejor película jamás filmada O algo así se llama en español Aborda precisamente el tema de la publicidad Por emplazamiento Y supongo que desde un punto de vista Crítico Exacto No, o sea, yo no creo que lo alabe Sino que al contrario va a venir a hablar sobre El uso y el abuso del Product Placement En los contenidos que los consumidores vemos ¿No? Exacto Entonces Pues bueno, o sea, realmente Este Sí es importante señalar que Pues no cualquier marca Ahora sí tiene como el presupuesto Para hacer este tipo de acciones ¿No? Como el emplazamiento de marca Por la cantidad de recursos que Que eso conlleva Por eso siempre vemos marcas Pues Tan comerciales Marcas tan prestigiadas Este Apareciendo en este tipo de De Ay, se fue la palabra De audiovisuales Ajá Sí, claro La Es importante mencionar Que la publicidad por emplazamiento Se da en medios audiovisuales Ajá Por ejemplo, muchos influencers Utilizan la publicidad por emplazamiento ¿No? Se visten con ciertas marcas de ropa Porque les están pagando Para que lo hagan Exacto Utilizan ciertos productos en sus tutoriales Porque probablemente les estén pagando Para que lo Para que lo hagan Y entonces Pues lo hacen parte ya de la narrativa De su videoblog O del contenido del canal En YouTube Que cada uno de ellos Maneje Ajá Sí, sí, sí Y este Y bueno Con este boom de los influencers Realmente se ha prestado mucho Ahora sí Ya ves que en marketing Luego luego se Se inventan conceptos Y la fregada Que ahora es marketing de influencers Y este Y muchas marcas Pues han apostado Por ir Por esas figuras Y precisamente patrocinarlos O hacer ese emplazamiento de marca Dentro de Del contenido que ellos están desarrollando ¿No? Que al final de cuentas Todo es promoción ¿No? Sí, claro O sea, por más nombres Que le quieran colgar A las cosas Que vienen con la generación Millennials O con los hipster O lo que sea Yo creo que las 4 P's Del marketing Hasta la fecha Se siguen respetando Y por más que las quieran Modificar Pues las 4 P's Es un clásico De clásicos Y no hay estrategia De marketing Que no utilice O desarrolle El producto El precio La plaza Y la promoción Y como parte importante De la promoción Pues la publicidad Sea como sea Que le llamen Si se llama Product placement Publicidad por emplazamiento Si se llama Si se llama marketing La marca Tenga más presencia Etcétera Y que queda Como dices Es un momento Restringida Yo creo para las grandes Empresas Porque pues no es un precio O un costo menor El de este tipo De estrategia Sino que hay que invertirle Capital Tanto para la producción Como pues para las menciones Que se va a hacer Del producto Pero que bueno Pudiera funcionar A alguna empresa Porque vaya Que ha habido empresas Que les ha funcionado Como no sé Se me ocurre La aparición De Pepsi En Volviendo al Futuro Que era una marca Constante Que la gente Si recuerda Que apareció Y hace poco Vi un video Que inicia No La película De Capitana Marvel Que se va a estrenar El siguiente año Que Inicia con una toma Abierta De un blockbuster Y aparece la marca Así como tal En la película Ay cosita Y ahí cae el rayo Y creo que ella cae dentro Ah yo creí que cae el rayo Y destruye la No Ella cae dentro Del blockbuster Y ahí inicia Toda la La secuencia Entonces Aquí va a estar interesante Porque Que simpático Que haya aparecido Blockbuster Es una marca Ya desaparecida Pero supongo Que por la época En la que está instalada La película Quién habrá pagado Por eso Aparecer Entonces Sería más interesante Saber a quién Le habrán pagado Por utilizar la marca De Blockbuster Porque Pues es una marca Ya extinta No creo Que la quieran resucitar A nivel mundial Entonces Va a ser interesante Ver qué pasa Con esta marca Con esta estrategia Y bueno Ya llegó el momento De despedirnos Muchísimas gracias A todos los que nos Sintonizaron El día de hoy Gracias a María Gracias a Andrey Gracias Roberto Gracias Paco Por estar aquí nuevamente En un programa Más de Marcados Les recordamos Que estamos en vivo Todos los jueves En punto de las 10 De la mañana Y bueno No dejen de sintonizarnos Y un saludo Al director Porque ya ves Que luego se siente Ay sí director Saludos Ya que No pero gracias Por sintonizarnos Nos vemos el próximo jueves Por el 107.9 FM Que tengan una excelente semana Chao Algunas personas Viven bajo la marca De Caín Los hebreos Marcaron sus puertas Con sangre de cordero Para proteger A sus primogénitos Miles de hechos Han marcado A la humanidad Ellos Ellos Están marcados Por la mercadotecnia Roberto Monroy Marquetero de corazón Y Paco Drama Mercadólogo Por error Son marcados Marcado Gracias por acompañarnos Marcados Transmite XHUGO 107.9 De FM Radio Universidad De Guadalajara En Ocotlán Con 2000 watts De potencia Desde Avenida Universidad Número 1115 Colonia Linda Vista Ocotlán Jalisco México En Internet A través de www.radio.udg.mx 107.9 De FM Radio Universidad De Guadalajara En Ocotlán Tendiendo puentes Sistema Universitario De Radio Televisión Y Cinematografía El siguiente programa Es clasificación A Apto para todo público Puede incluir agresividad mínima Y referencias a las Exemplar a las